Música Cantalado está en lo alto Hay un promontorio que lo separa del mar Tierra pétrea de horizonte En el ocre secano costero de Punta de Tralca El mar azul y verde a cinco pasos Rugiente Las olas revueltas en el único oído Al borde de un precipicio de ecoica sonoridad Cantalado fue el sueño del poeta Ahí está su cabaña de techo curvo Ahí está su mirada absorta sobre un barco Que navega sonando sus sirenas Hacia el puerto de San Antonio En el solitario paraje del invierno Ahí está el niño Neftalí Regresando a la tierra que lo vio como poeta crecer y crecer Esta es la aldea que testó a la humanidad Para que las artes y las ciencias Progresaran en correspondencia y valor ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.